Westlemania 37 amplia menú 4 combates confirmados una lucha prevista y otra que nos pilló completamente por sorpresa suponen los últimos añadidos al próximo show de los shows seguramente revelador de la importancia que ahora tiene SmackDown para WWE convertida en su marca estrella desde el multimillonario acuerdo con Fox hasta la pasada noche Westlemania 37 solo presentaba como fijados en su cartel dos luchas y ambas adscritas al show de los viernes un debut de altura para Homo's show bastante cargado de sucesos de relevancia donde además hubo varios anuncios relacionados con Fastlane pero entre los que destaca esa aparente concreción improvisada luego del sorprendente cambio de manos del campeonato de parejas Raw donde The World Business perdieron ante The New Day tras el choque, Agestiles y Homo salieron a felicitar a los nuevos monarcas para de paso retarlos a defender su recién conseguido cetro en The Showcase of the Immortals mientras, era de esperar que Bobby Lashley pusiera sobre la mesa el campeonato WWE ante Dreon Zintire, vía confirmada ayer presumiblemente, uno de los dos estelares de Westlemania 37 Campeonato Universal Roman Reigns, C-VS Edge Campeonato WWE Bobby Lashley, C-VS Dreon Zintire Campeonato Femenil SmackDown Sasha Banks, C-VS Bianca Belair Campeonato de Parejas Raw The New Day, C-VS Agestiles y Homo Dreon Zintire también se moza de la fallida explosión de AEW Revolution a mitad del capítulo de WWE Raw emitido ayer Dreon Zintire hizo una velada alusión a la infame conclusión del reciente PPV de AEW Pocos cierres de un PPV en la historia reciente han suscitado tantos comentarios como el de AEW Revolution 2021 Cuando todos esperaban una gran explosión al estilo de las de las luchas que Atsushenita hizo célebres en Japón o al menos, digna de las expectativas depositadas ese espectacular broche que debía servir de traca final al gran evento fue una pifia absoluta ante la falta de pirotecnia mostrada con la ridícula actuación de Eddie Kingston para rematar la estampa Aún hoy tal chapucería genera comentarios entre la comunidad luchística pues igualmente, tampoco ayuda la actitud de varios responsables de AEW Únicamente Kenny Omega hizo ligera autocrítica a través de un comunicado en el boletín del Wrestling Observer Por su parte, Tony Khan y Matt Hardy unieron fuerzas para justificar varios bloqueos de copyright impuestos a numerosos seguidores en Twitter por compartir vídeos de dicho fiasco mientras lo incorporaban al Kaifabe durante el más reciente episodio de Dinamite El chiste recurrente de la industria en 2021 por supuesto Talingspot no pasó desapercibido al otro lado de la trinchera Tebar y Shots y Blackheart hicieron referencias jocosas al mismo en redes sociales la semana pasada pero faltaba por asistir a una alusión sobre las pantallas de WWE y quien mejor que Dreunfintire, la cara de Raw, para hacerla Durante el capítulo de ayer de WWE Raw, The King of Climber Country dejó estas palabras al mencionar a MVP y Xehanous Me he dado cuenta que MVP ha hecho algunas promesas esta noche Hacer algo así es muy peligroso en esta industria Si haces una promesa y no cumples, los fans se enfadan y saltan chispas Ahora, yo voy a hacer una promesa En Fastlane, Xehanous y yo vamos a producir un nivel de intensidad que nunca se ha visto antes Dave Meltzer El nuevo personaje de Apoyo Creus es racista Contundente opinión guarda Dave Meltzer acerca del Apoyo Creus que ha ganado relevancia en las últimas semanas dentro de SmackDown Cuando vimos a Apoyo Creus en un intrigante segmento junto a Roman Reigns durante el episodio de Freedite Night SmackDown del pasado 15 de enero pensamos en la posibilidad de que el One Nation se uniera a la facción de The Tribal Chief entre rumores por entonces del añadido de un nuevo miembro y ciertas declaraciones de Paul Heyman ¿Fue casual esta interacción? Parece que no, porque si bien los caminos de Creus y Reigns no han vuelto a cruzarse la actitud del primero casa con la filosofía destilada por el segundo últimamente en una suerte de abrazo a las raíces y ascendencia proclamándose un verdadero afroamericano descendiente de la realeza nigeriana Se diría que Reigns abrió los ojos a Creus y desde entonces, a este le está yendo bastante bien pues obtuvo una nueva oportunidad por el campeonato intercontinental que cobrará el domingo en Fastlane además de demostrar, por primera vez dentro del elenco principal que es algo más que un gran atleta sobre el ring The Nigerian Chief, criticado por Dave Meltzer nuevo personaje de Creus o más bien, lavado de cara del que ya tenía que pese a otorgarle quizás mayor notoriedad de aquí en adelante y contar con la bendición del asistente personal del presidente de Nigeria Basir Ahmad, poco gusta a Dave Meltzer He aquí lo expuesto por el periodista en el más reciente boletín del Wrestling Observer Creus tiene ahora un personaje que es un jefe tribal nigeriano Sale al ring con un séquito Lleva una lanza como si fuera un jefe tribal africano Ahora habla con acento nigeriano, que a veces no hace Es un nuevo personaje y es tan horriblemente racista y estereotipado que no puedo creer que estén haciéndolo a día de hoy Hubiera sido vergonzoso hace 35 años y la lucha libre ha progresado bastante desde entonces Básicamente, está emulando a Armand Hussein quien fue un rudo de medio cartel a finales de los 70 y principios de los 80 excepto por el presupuesto porque pues se puede permitir que tenga a sujetos leales en el séquito La mayoría de promotores cutres de los 70 y 80 ni habrían propuesto esto Adam Cole En la lucha libre el tamaño ya no importa Suscribiéndolo dicho por Rey Misterio hace un lustro Adam Cole dice no haberse visto afectado por su pesaje Hace ahora un año, hubo una interesante conexión entre las siguientes palabras de Rey Misterio pronunciadas en 2016 y la estampa de Westlemania 36 Finalmente, después de todos estos años los cruferos están ahí fuera y aquí alievo la completa evolución de este mundillo Que fácil es mal decirlo pero los pesos completos ya no dominan el negocio Todo depende del estilo y de lo que puedas poner encima de la mesa de lo apasionante que puedas llegar a ser El show tiene que llamar tu atención Y creo que los cruferos saben cómo hacerlo Porque esa aparente profecía de misterio no se cumplió Los principales combates del magno evento fueron copados por pesos completos Asimismo, como un servidor analizó Westlemania 36 también representaba a fin de cuentas a toda la industria incluyendo la escena independiente donde pese a promover un estilo de lucha más espectacular los nombres estelares no suelen ser pesos crucero Una cuestión de peso Tema que rescato para la ocasión a raíz de unas curiosas palabras de Adam Cole bajo su reciente entrevista concedida a la radio de Westleland La cuestión del tamaño para mí, especialmente por el tiempo que llevo haciendo esto ya no importa La verdad sea dicha desde el primer día que empecé a entrenar y luchar en la escena independiente la gente ha hecho comentarios acerca de que estoy en el lado más pequeño Es algo con lo que he batallado y lidiado literalmente, durante toda mi carrera Pero lo genial, en base a mis experiencias del pasado es que casi todas las compañías en las que he estado y he sobresalido pude ser campeón y mantener ese campeonato durante bastante tiempo tipos que no miden 1,95 ni pesan 110 kilos pueden ser campeones mundiales y actuar al más alto nivel Ver cómo lo hacen me da más motivación para poder decir puedo estar en su lugar La verdad sea dicha, creo que estoy en ese lugar siendo NXT la tercera marca Ahora mismo, más que nunca, necesito asegurarme que soy lo mejor posible dentro del ring y en entrevistas y centrarme en el arte de eso Afortunadamente, en 2021, los fans saben apreciarlo Randy Orton luchará contra Alexa Bliss en Fastlane Randy Orton aceptó el reto de Alexa Bliss y buscando deshacerse de ella la enfrentará en Fastlane La oportunidad de Randy Orton de finalmente quitar del camino a Alexa Bliss parece que se dará en Fastlane porque por increíble que parezca se pactó un combate entre ambos Desde que David Perincendio a D-100 Alexa Bliss se ha encargado de hacerle la vida imposible y cuando parece que finalmente todo va a quedar por la paz la diosa nuevamente ataca Tras ataques con fuego, maldiciones y momentos muy extraños Alexa sentenció a Randy y aseguró que si quiere que deshacerse de ella en el evento Fastlane será su oportunidad Sin pensarlo mucho Randy Orton aceptó el reto por lo que todo parece indicar que en el próximo evento de WES daría una lucha intergénero Sin embargo, la empresa no lo ha hecho oficial Aunque Orton ya ha golpeado a Alexa Bliss una lucha entre ambos luce muy dispareja pues la fortaleza de Orton contrasta con lo que Alexa pueda representar Sin embargo, la extraña luchadora tiene muchos trucos bajo la manga que podrían ser la diferencia